Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, Duques EDC. En los videos anteriores, nosotros estuvimos haciendo unos detalles decorativos para mesa, para una repisa, para una mesa de té, y también para algunas servilletas. Entonces, ahora vamos a ver lo que nosotros podemos montar con esto. Por ejemplo, una mesa bien montada para una cena. Gracias por ver el video. 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 Bien, este es el resultado de lo que estuvimos haciendo. Tenemos la puerta vela. Hicimos el arreglo. En el video. ¿Vieron el arreglo? Vamos a ver el arreglo. Vamos a ver el arreglo. Si quieren ponerle un arreglo. O sea, pueden jugar con muchísimas cosas. O también darle un estilo rústico con el mismo adorno. Vamos a ver el arreglo. 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 Bien, este es otro montaje con otro centro de mesa y las mismas servilletas y los anillos de servilletas, también se puede usar. Ok, aquí estamos viendo otro cambio con el mismo plato base azul, diferente servilleta y la misma porta servilleta que va con los adornos que están en la mesa, con los decoraciones que están en la mesa. Pega con esto. Ahí podemos ver, entonces vamos a hacer un cambio de los anillos que nosotros estuvimos haciendo hace poco y la porta vela del color plateado. Hay que cambiar los detalles decorativos también para que vaya de acorde al color que nosotros vamos a estar haciendo, usando. Otra mesa muy elegante. las porta vela que nosotros estuvimos haciendo del color plateado, los portas servilletas y la servilleta gris. aquí tenemos otra mesa espectacular, señores. gracias por estar viendo este video, yo espero que lo hayas disfrutado mucho. así que si tú no te has suscrito a mi canal de youtube, te invito a que te suscribas e invitar a otros videos para que aprendan conmigo cómo hacer muchos detalles, no solamente para las mesas, sino también para la casa, ordenar la casa, todo, así que suscríbete y dale click a la campanita también porque esto te va a permitir ver todos los videos que voy a estar publicando. esto fue Duques EDC